Y el primer paso para intentar salir del punto muerto político en el que se encuentra Venezuela era promover el marco para unas elecciones legislativas creíbles en el caso que tal cosa fuera posible. Nos estaba pidiendo algo imposible, suspender las elecciones constitucionales obligatorias del año 2020. Haciendo caso omiso a las críticas, el gobierno en disputa de Venezuela sigue adelante con la realización de elecciones para renovar el Parlamento. A juicio de José Luis Villegas, investigador de la Cátedra de Latinoamérica de la Universidad Pontificia de Comillas, estos comicios no reflejan un carácter ni democrático ni transparente. Yo creo que es crónica de un fraude anunciado. Por supuesto el régimen va a ganar las elecciones y la Unión Europea o Estados Unidos no van a reconocer estas elecciones porque son parte de un escenario totalmente turbio. Para Carlos Malamud, investigador principal del Real Instituto Elcano, hay varios factores clave que están en juego con la renovación del legislativo. Parte del gobierno tener por lo menos la legitimidad de presentarse como que siguen siendo respetuosos de las formas democráticas, que siguen convocando elecciones, pero sobre todo que las siguen ganando. Por el lado de la oposición, ¿en qué situaciones quedará en este momento Juan Guaidó? El 5 de enero es la fecha en que el nuevo legislativo venezolano empezaría a ejercer sus funciones y Juan Guaidó pondría fin a su ciclo como parlamentario y como presidente de la Asamblea Nacional. Según expertos, cabe la posibilidad de que el presidente interino lleve a cabo un gobierno desde el exilio. En mi opinión, no hay argumentos jurídicos ni políticos para que los actores externos, los Estados miembros de la Unión Europea y la propia Unión Europea sigan reconociendo a Juan Guaidó como presidente encargado ni a la Asamblea Nacional. No reconocemos como legítima la presidencia de Maduro, tampoco tenemos que dar continuidad al reconocimiento de Juan Guaidó y de la Asamblea Nacional, tenemos que asumir que su mandato termina. Así lo explica José Antonio Sanauja, catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid, quien afirma que después de los comicios, Noruega podría volver a retomar como mediador los diálogos entre el gobierno en disputa y la oposición. Ni la Unión Europea ni Estados Unidos pueden jugar el papel de mediador, pueden acompañar el proceso, pueden forzar a las partes a negociar, pero las condiciones concretas de esa negociación, Noruega podría hacerlo con su experiencia y con su rol más neutro. Pero en opinión de Andrea Renda, investigador senior del Centro de Estudios Políticos Europeos, con sede en Bruselas, volver a los diálogos es una posibilidad desgastada. Todavía no hay una clara opinión, yo creo, entre por ejemplo Estados Unidos e Europa sobre cómo se puede solucionar este problema, si solo reconociendo a una parte o si organizando un diálogo entre las dos partes, entre la parte de Maduro y la parte de Guaidó. La postura de la Unión Europea tiene que ser, en mi modo de ver, la de liderizar un concierto internacional de países democráticos para presionar a todas las instituciones. Mientras la comunidad internacional no ayude a la oposición venezolana de una manera más contundente, no hay solución. ¿Pero qué pasará este 2021 después de la renovación del órgano legislativo? El futuro de Venezuela sigue siendo incierto, aunque los especialistas vaticinan que estas elecciones parlamentarias no alterarán mucho la posición de la Unión Europea, ni cambiarán a gran escala la situación del país. Julia Riera, Venezuela 360, Voz de América, Barcelona, España.